Creemos que la conferencia del ministro Puente no tiene o tenía que haber sido de otra manera. Lo que queríamos primero es que hubiera pedido disculpas a los ciudadanos de Cataluña como pidió disculpas a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid cuando hubo el incidente en Rodalías, en cercanías a Madrid, pero no ha sido así. En todo caso, lo que ha intentado o ha dejado entrever una cierta teoría de la conspiración que creemos que no es cierta, creo que al mismo tiempo el ministro que ha dejado entrever esta situación también ha acabado afirmando en sus declaraciones que la consecuencia de los dos incendios posteriores al inicio de la incidencia en Moncada y Furcasio venía como consecuencia de que se provocó el incendio en Moncada y Furcasio y que como todo va conectado por la misma línea, esto provocó un incendio por sobresalutación de los dos enclamamientos de los túneles de entrada en Barcelona. Por tanto, esto lo que pone de manifiesto según nuestra visión es que hay una falta de inversión en la red de ADIF en Cataluña y por tanto lo que exigimos son mayores inversiones en Cataluña.